Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo video para el canal. Soy Kiara Soko y aquí estamos de nuevo en Dragon Adventure, como pueden ver. Ya he desbloqueado el mundo prehistórico y estamos haciendo la misión del Sokei. El Sokei este, el dragón, el dragón este, el que está basado en el Torvosaurus, si mal estoy, sí, en el Torvosaurus, el que tiene cuatro alas. Y bueno, para empezar la misión primero tienen que hablar con este paleontólogo, con Archie, y buscar unas, unas, vendría siendo, una de estas montañas que tienen un fósil, ahí está. Esas montañitas que están ahí, bueno, que son similares a esas, y bueno, esa, esa prácticamente, esa montañita que está ahí, tienen que ir desintegrandolas, por así decirlo, con un elemento agua, con un dragón de elemento agua. Y bueno, cuando recolecten los seis fósiles, vienen a hablar otra vez con Archie, y les abrirá esta puerta, y que conducirá, pues, a la sala donde vendrían siendo las excavaciones. Que aquí hay una, aquí hay una excavación que ya la completé, aquí está la otra excavación que ya la completé, aquí está la otra. Mañana, son tres días, cuatro, cinco días, cinco días para completar las excavaciones. Mañana, reclamo ya la última excavación y se abre aquella puerta. Una vez que se abre aquella puerta, es una carrera contra el tiempo. No sé cómo voy a grabar eso, sinceramente, porque... Pues porque, básicamente, pues, se va a planear un poco y no me va a gustar eso para nada. Esto, básicamente, se trata de ir excavando, de ir excavando y encontrando fósiles. Como pueden ver, miren, yo, justamente, creo que excavé casi todo esto para... Entonces, porque eran fósiles y van excavando esto, van excavando esto, esto, van quitando esto, así... Y, bueno, voy a recoger este fósil que está aquí y nos dice... Algo está sucediendo en la puerta. ¿What? ¡Ay, coño! ¡Maldita sea el dragón! Algo está sucediendo en la puerta. No me, no me, no me asusten, por favor. No, no me, no me asusten así. ¿Qué es lo que está sucediendo en la... Se acaba de activar eso. Se acaba de... Sí, 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 ¿eh? Se acaba de activar. Se acaba de activar el... Que vendría siendo la puerta, ahí, miren. La cabeza del dragón este estaba brillando. Por ahora no puedo enterar. No me asusten, ya puedo enterar con la puerta. ¡Ojito, chicos! Porque... ¿Dónde? ¿Dónde está mi avispa? ¿Dónde está mi avispa? Ven aquí. ¡Ojito! Porque me parece que... ¡Ah! Esta no cuenta. Esta no cuenta. O sea, ¿qué soy? Ok, ok, ok. Ven aquí, tío. Maldita avispa. Ven aquí. A ver. Ven aquí. A ver. Cojan un dragón. Esto sí, se los voy a recombra. Cojan un dragón que es... Que sea rapidísimo, ¿ok? Que sea rapidísimo. En este caso yo voy a elegir la avispa. No sé cómo voy a hacer esto. Se está labiando un poquito. No me gusta. Cuidado, ¿eh? Porque... También está en la búsqueda para descubrir los especímenes de esta cueva. Si me llevas al nil, te dejaré quedarte con el huevo. Pero si no... Solo tienes tres minutos antes de que te gane. Yo me llamo, ¿qué me llamo? Me llamo. Yo me llamo. Eres un polvo, mis secuaces harán un trabajo rápido que tengo, la puerta de esta área no se abrirá a menos que los derrotes a todos. Gracias por ver el video. ¿Por qué se abre la puerta? ¡Los derrotaste! ¡Suscríbete al canal! 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 porque básicamente todavía no con prostrate era bastante fácil estaba bastante un poquito bastante fácil pero era muy lento todavía era muy lento así que tuve que hacerlo con ella pero por fin chicos ya lo hice ya derroté al bicho este ok blanco y bueno en fin dicen que se puede hacer pues el show que puede ahora ser cría porque lo tienen y aquí está aquí está chicos lo que me ha costado dónde estás ahí estás lo que ha costado ganar el maldito un show que dio la de más que nada fallaba lo que vendría siendo los engranajes los engranajes me fallaba un montón de aquí al fin ya tengo al son que y éste lo que ha costado y bueno chicos nos acaba de cerrar la puerta pero dice lo de los engranajes que fue bastante bastante difícil por así decirlo aquí están están desacomodados engranajes pero literalmente era super difícil para mí tenía que acomodar porque aquí no tenía que poner uno más grande sino que tenía que poner uno que sea más o menos mediano y aquí unos que eran casi el mismo tamaño que supongo que eran estos tres pero sí fue bastante difícil hacerlo más que nada más que nada caminaste de allí porque era muy largo pero bueno estaba atacando que ha pasado ha desaparecido tío ha desaparecido se había caído en fin nos vemos en un próximo vídeo gente espero que les haya gustado wow muy estresante sinceramente y bueno chicos nos vemos en un próximo vídeo hasta la siguiente adiós adiós y y